¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a Doctor Computer Madrid Hoy traemos un Boxing Y bueno, gracias a la empresa True Que nos ha enviado estas dos gafas de sol Una de ellas está pendiente Porque la vamos a sortear en el canal Y bueno, nos ha enviado dos gafas Para echar un vistazo Casi que voy a comentar un poquito las características de estas gafas Y bueno, muchas gracias a la amabilidad de esta empresa La empresa True, que nos ha enviado las gafas Nos ha enviado dos modelos distintos Una con cristal rojo y otra con cristal azul Y vamos a echar un pequeño vistazo Os voy a comentar las características Que tal me han parecido las gafas Y bueno, vamos a ir viendo más detenidamente estas gafas Llevo usando unos días La Blue, que son las que me voy a quedar Y las que son de gafas de color red Es la que voy a sortear, ¿de acuerdo? He usado una Para más o menos hacer una idea De qué tal son Y tal, pues no es lo mismo Hacer un unboxing y deciros un poquito Las características Al llegar a usarla unos días Y comentaros qué me han parecido ¿De acuerdo? Bueno, la primera impresión que nos da Es que la caja es bastante rígida Bueno, rígida Es muy dura Es cartón duro Lo cual le da una muy buena protección A la hora de enviarnos las gafas a casa A nuestro domicilio Se pueden comprar por Amazon Desconozco si se puede comprar por tienda física De todas formas os dejaré en la descripción Y os dejaré en la dirección Para poder comprarla si os ha gustado Y también un pequeño código Para que tengáis un 10% de descuento Si queréis adquirir las gafas ¿De acuerdo? Entonces, bueno A priori lo primero que nos encontramos Es una caja muy rígida Aquí vemos la página oficial De estas gafas Que es TrueVisionSandGrasers.com TrueVisionSandGrasers.com Esta es la dirección De las redes sociales Con el hashtag TrueSandGrasers Tiene tanto Twitter Como Instagram Facebook Y por Amazon Aquí vemos que es TrueSandGrasers ¿Vale? Tanto para Twitter Como Facebook Como Instagram De todas formas también En la descripción del vídeo Os dejaré los enlaces Para que podáis entrar directamente Si queréis echar un vistacillo Y tal ¿De acuerdo? ¿Qué modelo de gafas es? En este caso es Las gafas de color blue azul La lente de color azul Son gafas polarizadas Y bueno Vamos a abrir Que lo veáis Tiene aquí un tirador Que facilita el poder Sacar nuestras gafas Y ya nos encontramos Un estuche Tipo de piel Y lo primero que nos encontramos También es una tarjetita De descuento Para poder adquirir Nuestras gafas En la página oficial ¿No? El descuento El código de descuento Únicamente tenéis que poner SoTrue S-O-T-R-U-E Más o menos El precio Estamos hablando Según está viendo En la página Es de 29 29 libras Casi que para el cambio Con el euro Más o menos Por ahí andará Casi 30 euros De todas formas Los dejaré en el enlace ¿Qué más datos nos encontramos? Encontramos Que es de categoría 3 ¿Qué es categoría 3? En gafas de sol Son lentes oscuras Utilizadas en exteriores Con fuerte luminosidad Bueno Como vamos a la tarjeta Son gafas polarizadas ¿Y qué ventajas Tienen las gafas polarizadas? Pues las gafas de sol polarizadas Son ideales Para situaciones muy concretas En las que el sol rebota Contra superficies horizontales Por lo tanto Para practicar determinados deportes O incluso para conducir Suele ser una acción Bastante acertada Bueno También nos fijamos En la tarjeta Que pone UV400 ¿Y qué es UV400? Preguntaréis Pues es el filtro Este filtro Protege cerca del 98% De las radiaciones De los rayos ultravioletas Con lo cual Es bastante importante Importante e interesante También vemos en la tarjeta Que es un producto Aprobado por la Unión Europea Patatín patatán Que aquí lo vemos Por la Unión Europea Y por FDA ¿De acuerdo? Que es un producto Que está aprobado Que no son gafas De los chinos Ni nada ¿Vale? Cosas interesantes Que también vemos Aquí en la tarjeta En el reverso Pues que nos dan Una garantía De un año De fabricación Por si tuviera Algún defecto De fabricación Cosa que Otras marcas Que podéis comprar por ahí Lo mismo Como no tenéis ese año De garantía Aquí nos encontramos Un estuche de piel Con los bordes Cosidos Parece ser Con un hilo Bastante grueso Y bastante resistente Está El cierre Es por imán Mediante imán Vemos que son unos imanes No va por clip Ni hay remache De ninguna clase Es un imán Y bueno Aquí nos encontramos Una toallita de microfibra Para poder limpiar Nuestras gafas ¿Qué más cositas Encontramos? Nos encontramos También Una funda de microfibra Que es la que protege Las gafas Y bueno Aquí tenemos Nuestras gafas Polarizadas Bueno Así A primera vista Lo que más destaca Es su diseño La verdad es que el diseño Está bastante chulo El peso Aunque vosotros No lo podéis apreciar En las imágenes Y tal Yo os digo Que es un peso Muy liviano Está hecho Por policarbonatos Y la verdad es que Es muy liviano ¿Vale? No pesa nada Y casi Yo por lo menos El tiempo que la he estado usando Es como si no llevaras nada ¿De acuerdo? Eso es la verdad Que está muy bien Porque hay muchas gafas Que son muy pesadas Y te hacen daño En el puente de la nariz O en las orejas Y estas gafas Como no pesan nada La verdad es que No se marca No te hacen daño Y tal Bueno Podemos apreciar El nombre de la empresa En el lateral De la patilla Vemos unos detalles En las puntas En cada extremo De las gafas Tenemos el cristal Polarizado De color azul Y bueno La verdad es que Está bastante chulita No se si vosotros Lo apreciáis Con la cámara De todas formas Voy a intentar Sacar varias tomas Para que las veáis Y tal A ver que os parece Para que vais Por diferentes ángulos Y tal En el lateral Podemos apreciar El hashtag TrueSunglasset En la patilla Vemos También La cuenta de Twitter En el otro lado De la patilla Vemos La cuenta de Instagram Y bueno Aquí las características Os habéis mencionado antes Pues lo dicho Que es de categoría 3 Filtro UV400 Modelo True Original Y que son gafas polarizadas Así Un poco más De acuerdo Es lo que viene En el set Ya digo Su compra Pues bueno He estado echando un vistazo He estado cotillando Y desde la página TrueVisionSunglasses.com Os vienen los enlaces Para poder adquirir Estas gafas La que voy a sortear Serán estas Que ahora os las enseñaré Para que veáis Que el color del cristal Es amarillo Tirando a rojizo Pero más amarillento Pero bueno Esperad Voy a abrirlo Para que lo veáis Estas son las gafas Que son las que tendré Me quedaré para mí Y estas son las que voy a sortear Para el canal De acuerdo Es igual Viene su estuche Y tal Estaros muy pendientes Porque en el vídeo siguiente Os comunicaré Cómo conseguir Estas gafas de sol ¿Vale? De una manera gratuita Aquí vemos las gafas Como podéis apreciar Son color amarillo Tirando rojizo Aquí viene la pegatina De polarizada No sé si lo recoge la cámara Pero bueno Ahí se ve Polarizada Y son exactamente igual Que las otras Que acabamos de ver Color azul Pero estas De color amarillo rojizo De acuerdo Estad muy pendientes Del siguiente vídeo Ya que voy a sortearla Y va a ser De una manera Totalmente gratuita Bueno El vídeo siguiente a este Os voy a dejar las bases Para poder participar En el sorteo de estas gafas ¿Qué es lo que se va a pedir Para poder participar? Únicamente tendréis Que estar suscritos al canal Dejar un comentario En este vídeo No En el siguiente En el de las bases De sorteo Y de decir De donde sois Y también decir La frase Gracias true Por estas gafas Tal cual lo dicho De acuerdo Ya sabéis Tienes que coger Ver el vídeo Suscribiros al canal Dejar un comentario En el vídeo Donde se va a decir La base del sorteo Y ojo Os va a hacer falta Escribir esa frase Gracias true Por estas gafas Si no está Si no está esa frase No entráis En el sorteo De las gafas De acuerdo Cuando el día Que vaya a realizar El sorteo Que lo diré En el siguiente vídeo Revisaré Cada comentario De las personas Que ha dejado En ese vídeo Y obligatoriamente Tenéis que decir De donde sois Así me garantizo Que habéis visto Este vídeo Habéis visto Las características De estas gafas Que es lo importante Y lo interesante De este vídeo Ya que para eso Nos lo han cedido Para poder grabar Este vídeo Bueno y sin más Espero que tengáis Mucha suerte Espero que a quien le toque La disfrute Y les guste Y a los que no le hayan tocado Pues nada Seguid estar pendiente Del canal Ya que hay muchos vídeos Subidos Hay unos 170 y tantos vídeos En el canal De reparaciones De videoblog Unboxing Así que bueno Intento subir Contenido De lo más variado Para estar entretenido Así que os dejaré Enlaces Echad un vistazo Al canal Y bueno Espero que compartáis Vuestras redes sociales Y estar pendiente De este canal De acuerdo chicos Nada pues Espero que tengáis Mucha suerte Y nos vemos en el siguiente vídeo De acuerdo Un beso chicos Adiós Chao Chao